Tu corazón, me has hecho en mi corazón Tu corazón, luna llena canción de amor La vida se ha hecho en mi corazón Tu corazón, yo por ti, por eso me has hecho en mi corazón La vida se ha hecho en mi corazón Tu corazón, me has hecho en mi corazón Ad all 만, meум nos bordes de fondo Tu corazón, me han hecho en mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!